Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Paola de Guernández y hoy vamos a ver un breve concepto de tabaquismo sin una pequeña contextualización para saber las ventajas y las desventajas que tiene este problema de salud que es el tabaquismo. Empecemos. Es importante saber que el tabaquismo es una adicción al tabaco provocada principalmente por uno de sus componentes activos, que es la nicotina. La acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de consumo. Como característica clínica podemos decir que el tabaquismo es una enfermedad crónica sistemática perteneciente al grupo de las adicciones que se han identificado a menos de 25 enfermedades mortales e incapacitantes atribuibles a su consumo. Esto puede ser un fisioloculmonar, un cáncer, que realmente son enfermedades muy, muy crónicas. El objetivo de esto es tratar de analizar el impacto que tiene en la sociedad, estudiarlo como problema social, tomando en cuenta sus causas y efectos. Asimismo, como objetivo tiene conocer las principales causas del inicio de este hábito e investigar los componentes del cigarro y el daño que produce en el organismo. Propone posibles soluciones para el tabaquismo, prevención y tratamiento. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas del tabaquismo. Podríamos decir, ¿a poco hay ventajas? Pues sí, existen algunas que son menos riesgo de someterse a una cirugía de articulaciones. Porque la explicación es fácil, ya que es raro que un fumador trote o realice una actividad física. También puede reducir el riesgo de padecer Parkinson, por un efecto que tiene protector, pero no hay aún una respuesta concreta. También podemos decir que reduce el riesgo de padecer obesidad, ya que es un supresor del apetito. Es por eso que muchos prefieren fumar que comer. Entonces, esas serían unas, se podría decir, unas ventajas. Ahora, las desventajas son muchísimas. Pero vaya, vamos a resumirlo. Pueden ser cambios en la piel, ya que sufre un envejecimiento prematuro, manchas y caída de los dientes. Ya que el alquitrán, que es lo que contiene el cigarro con la nicotina, produce manchas y carísimos dientes. La dependencia, que es una droga que produce el fumador. O sea, es ser dependientes, ¿no? Es como lo podemos llamar el vicio que se tiene, ¿no? Hacia el cigarro. La osteoporosis que aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. Como lo comentamos, entre muchas otras que son crónicas, pero también la osteoporosis. Es importante esto para su aplicación a este problema de salud. Ya que se hacen cuestionamientos, se pueden hacer diferentes entrevistas, cuestionarios a los fumadores que son activos. Y vaya, o sea, también nos podemos encontrar muchas cosas que sí te impactan, ya que es un vicio realmente muy fuerte, ¿no? Y así, o sea, lo podemos mencionar. Analizar esas preguntas sobre el consumo del tabaco, se encuentra que el fumador es feliz, ¿sí? Fumando, ya que encuentra una estimulación positiva en su vida, así como el relajamiento, les quita el estrés, se olvidan de sus problemas. O sea, por ellos mismos es que nosotros sabemos qué tipo de estimulación encuentran en esto, ¿no? También sabemos que dejar de fumar produce importantes e inmediatos beneficios para la salud de los hombres y de las mujeres, ¿sí? De todas las edades, tanto si padecen o no enfermedades relacionadas con un tabaco. Con esto podemos darnos cuenta que tenemos una importante ventaja sobre el que ellos mismos dejen el cigarros, ¿no? Hay ejemplos, yo misma tengo un ejemplo en casa, en familia, que también si se lo proponen, lo pueden dejar de hacer, ¿sí? En mi caso, tanto mi papá como mi tío, ellos fumaban desde los 17, 18 años, duraron como 35 años fumando hasta que se propusieron dejarlo y realmente lo lograron. Entonces, podemos darnos cuenta que la aplicación de método, ¿sí? Nos puede llegar a ayudar mucho. Ahora, la prevención y el control del tabaquismo pasan por la concienciación y el compromiso social de todos, es lo que les comenté, ¿sí? Si tú tienes un compromiso contigo mismo y también te propones dejarlo, lo lograron. De verdad, o sea, está 100% comprobado. Ellos no tomaron nada, ellos no fueron a ninguna terapia, no consultaron con ningún médico. Por ellos solitos dejaron de fumar y de verdad que sí se puede. Como bien lo mencionamos aquí, conseguiremos que también la percepción que tiene nuestra sociedad sobre el consumo del tabaco y alcanzar una mejor salud para todos. Eso es lo que nosotros nos proponemos como educadores, ¿sí? Llegar a hacer pláticas, llegar a concientizar a todo, toda la sociedad de que el fumar realmente te causa daños. Yo sé que mucha gente dice, es que me causa placer, pero no. Lo que intentamos es lograr esto, ¿sí? Que ya no exista el que te ofrecen un cigarro poder decir, no, gracias. Eso es lo que intentamos con este problema de salud tan importante que existe en nuestra sociedad. Les agradezco mucho. Mi nombre es Diana Paola de Hernández y espero les sirva esta información. Gracias.